Como Taller de Letras, igual la página oficial de el tallerdeletras.wix.com en el cual encontrar videos en acción de las próximas fechas, fotos de los dos de las ocasiones y se van a encontrar en el taller del Wix, como no olviden lo que sea aquí. Como el siguiente tema, el título de los dos, se llama Niño. Niño, que vos sabes de la mente, que vos sabes el dolor. Dejame, que te enseñe la mente y la fuerza de mi amor. De ese amor. Y deja que encuentre yo por ti, la fe que esté escondida. En todos los pliegues de tu ser, ha perdido. Y deja que intente yo a mi modo, todas tus alegrías. Niña, regala tu inocencia por tu amor. Yo quiero ser yo, única y dueña de tu amor. Niña, que eres muy clave para amar y desocer, pero déjame sembrar en tu salero, la semilla del querer. Niña, que eres muy clave para amar y desocer, que eres muy clave para amar y desocer, que eres muy clave para amar y desocer. Niña, que eres muy clave para amar y desocer, que eres muy clave para amar y desocer, que eres muy clave para amar y desocer. Niña, que eres muy clave para amar y desocer.